Celaya es reconocida internacionalmente por su cajeta. La combinación de sabores, técnicas y tradiciones se combinan en nuestro platillo. El perfecto equilibrio transmite la sensación de que lo salado se vuelve dulce, haciendo de él una experiencia única en su tipo, como el lema de la ciudad, de los fuertes la dulzura. Esto lo ha convertido en el platillo ganador en sabor a Celaya. Disfrútalo en Mariscos Los Cesteros.